Una banda de colombianos intentó asaltar la entidad bancaria del centro comercial en Piura, Real Plaza. Varios clientes amedrantados se reportaron dentro del establecimiento de la unidad bancaria dentro del mall, donde efectivos policiales bloquearon las principales puertas. Con la rapidez que ocurrieron los hechos, se escaparon dos de los delincuentes que habrían ingresado al lugar con armas de fuego. Un agente encubierto de la Policía Nacional informó que serían más de cinco los colombianos que habrían ingresado a esta entidad bancaria a realizar un asalto, donde pretendían llevarse la suma de 70 mil nuevos soles. Dos personas fueron trasladadas hacia la División de Investigación Criminal de Ibn Kriptura, ya que no contaban con sus documentos de identidad. Mientras que los agentes de Águilas Negras intervinieron a cinco ciudadanos colombianos a quienes no se les encontró ningún arma de fuego, pero fueron llevados hacia el Departamento de Seguridad de Estado para realizar las investigaciones del caso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.